Una mujer simplemente espectacular e increíblemente poderosa y para mi un icono de las mujeres Y a pesar que tiene muchas otras cualidades que tanto sabemos sobre la semidiosa Aquí te traigo unos 40 datos que tal vez no sabías sobre Wonder Woman Se inspira en una feminista real El escritor psicólogo William Moulton Marston se inspiró en los movimientos feministas y sufragistas en los principios del siglo XX A los que quería rendir homenaje para crear una heroína Uno de los principales modelos fue la figura Margaret Sanger Enfermera pionera del control de la natalidad Y es que Wonder Woman fue concebida como una heroína que representaba la liberación de la mujer Ahí tiene feminazis Salvo a DC de la quiebra Al inicio de la segunda guerra mundial hizo que muchos vieran comparaciones entre Superman y Uberman O sea superhombre Basado en el trabajo Nietzsche que los nazis habían adoptado O sea una copia Moulton, o sea el psicólogo que creó a Wonder Woman Aconsejó al editor de Action Comics la creación de una superheroína progresista para combatir a los detractores de la editorial Lámpara La primera superheroína independiente Efectivamente Wonder Woman fue la gran primera superheroína de las historias que protagonizar sus propias aventuras Sin requerir que la salvaran o algo así con otros héroes o aparecer en grupos ni cosas así Con el tiempo acabó convirtiéndose en el icono de la mujer fuerte e independiente en los cómics Originalmente se iba a llamar Suprema Moulton iba a haberla bautizado como Suprema de Wonder Woman Los editores quitaron el nombre que sonaba demasiado a Superman O Big Pizza bien cargada con ingredientes Sonó algo medio raro Y se quedaron mejor con Wonder Woman Su traje generó mucha controversia y líos y relajos, ya sabes, en los años 40 Aunque no lo creas, muchos padres se quejaron del traje de Wonder Woman Ok Aunque no precisamente porque enseñara el escote Sino porque enseñaba, atención, mucha espalda O sea, enseñaba mucho la espalda, eso era demasiado en ese tiempo Vaya Te podrías dar cuenta que tanto era en el cómic 75 de Wonder Woman Princesa, guerrera y diosa Es la hija de las reinas amazónicas O sea, la hija de Hipólita Lo cual la convierte en una gran diplomática para su pueblo Además, cuenta con un entrenamiento de guerrera Para detener proyectiles y balas Pero en realidad son contenedores de su enorme poder Wonder Woman los lleva para contener su fuerza Y no matar a nadie por descuido Wow Agárrate Superman Ella pudo tener una serie de televisión como Batman En los años 60 se intentó hacer una serie como Batman del 66 O sea, su propia serie Pero no cuajó más allá del piloto En el episodio de Hoot Fright de Neat Prince Asustó tanto a los productores Que el asunto se dejó por un lado También pudo tener una serie en Arrowverso Después de dar muchas vueltas La W, la CW Intentó hacer una serie realista al estilo de Arrow Para la televisión No se llegó a ver ni siquiera el piloto Sin embargo, esta serie iba a titularse como Amazon Una heroína Marvel pudo encarnarla A Diane Palik Quien fuera Bobby Morse De ACA Pájaro Burlón En Agentes de Shell Fue encarnada para protagonizar el piloto Para una serie anterior a Amazon Este episodio que emitió para Horror de críticos y productores Y espectadores Dando un carpetazo en proyectos Que no iban a ver jamás la luz Linda Carter no fue la primera Wonder Woman Aunque Linda Carter Fue la encargada de llevar Un buen término O sea, la serie de Wonder Woman Como la clásica que conocemos Había una actriz que lo intentó Antes que ella Y fue Kathy Lee Quien hizo el papel Para la versión piloto Pero ni su físico Ni su traje Cuadraban con la imagen Del cómic de la heroína Por lo que fue descartado Casi de inmediato La serie de televisión Que todos recordamos De Wonder Woman Protagonizada por Linda Carter Se estrenó en la ABC Pero fue cancelada Tras una sola temporada Eventualmente la cadena de CBS La rescató Y la mantuvo al aire Por dos años más La serie de televisión Que recordamos como Wonder Woman Por Linda Carter Se estrenó en la ABC Que fue cancelada Tras una sola temporada Eventualmente la cadena de la CBS La rescató para mantener al aire Durante dos años Fue secretaria de la Liga de la Justicia En los años 40 El gran grupo de superhéroes De la DC Liga de la Justicia O mejor de la JSA Sociedad de la Justicia En América Wonder Woman actuó como secretaria Para nosotros El día de hoy Esto suena a una Minusvaloración De la heroína Por parte del grupo de héroes Pero para el momento Fue un paso muy importante Para integrarla a la formación Cosa que al creador No le gustó Es miembro Y fundadora De la Liga de la Justicia 15 años después Wonder Woman Se integró a la llamada Liga de la Justicia Aunque ya como miembro fundadora De lleno Se ha emparejado Con Superman Varias veces Que loquilla Solo en 4 capítulos Se ha generado De manera Se ha anunciado De manera oficial Que si ha estado de novia Con Superman Por si no lo sabía Sheena fue Wonder Woman Hay quien señala a Sheena Que se basó mucho En el personaje de Wonder Woman Entonces Si contamos que Lucy Lawels Que puso la voz En la Liga de la Justicia De New Frontier Seguramente te alegre el día Ya han existido Otras Wonder Woman La Reina Hipólita Artemis Orana Nubia Cassandra Sagmark Donna Troy Han sido algunas de las mujeres Que han ostentado el título Además de la princesa Diana Sus cómics se tacharon De propaganda Pro-Vontage Hay quien dice Que su creador Era un acceso De las prácticas Bondage Y disciplina De dominación Y sumisión Sadismo Y masoquismo Y aquí el lazo De la heroína Que jugó un papel Muy importante Para sus tramas Que además Wonder Woman Acaba muchas veces Atada Y reducida Por hombres Y esto solamente Ayuda a sustentar Que posiblemente Se hace Por si no lo sabías El látigo de Wonder Woman Está atado Almádicamente a ella Si este látigo Llegara a ser dañado Ella sufría Severas consecuencias Con sus poderes Este va a ser Un dato Un poco Medio Darks Wonder Woman Odia a muerte A Plastic Man Wonder Woman No puede ni siquiera Trabajar en el mismo equipo Con Plastic Man Después que pillara al tipo Espiándola Mientras se cambiaba de ropa La amazona Estuvo a un pelo De matar al pervertido El agravante del asunto Que Plastic Man Se convirtió En un vestido Que ella se puso Desde entonces Hay una regla No escrita Acerca de no permitir Que los dos coincidan En el mismo lugar O lo van a machacar A golpes Esta ha sido digna Del martillo De Thor En una ocasión Alzó el Mjolnir Si a pesar que es de Marvel Y ella es de DC El martillo de Thor Le ha dado los poderes A Diana de Temiskyra En la versión Del cómic Marvel vs DC Después que Thor Perdió el martillo Que había usado Para luchar contra Shazam O sea Capitán Marvel Wonder Woman En su lucha contra Tormenta Logra levantar el martillo Y obtiene los poderes de Thor Ahora imagínate Ese poder sumado Con sus poderes Da miedo En el universo Amalgama Se fusionó con Tormenta Tras un enfrentamiento Contra Ororo Diana se fusiona Con el único personaje En la línea Amalgama Se trata de la heroína Amazon Que mezclaba Lo mejor de los dos personajes Eso da más miedo Divotó en el cine En Batman vs Superman A pesar de su popularidad Tuvimos que esperar En Batman vs Superman Para que Wonder Woman Se dejara ver Por primera vez En el cine Y fue muy genial Ella también pudo ser Presidente En dos ocasiones En 1943 En una historieta Escrita por su creador Se presentó A la presidencia Y no lo consiguió La segunda vez Fue en 1972 Una historia de Miss Magazine Y también No lo consiguió O sea Dos de tres Es declarada bisexual No hace mucho tiempo El guionista Greg Rutka Aclaró que Wonder Woman Es bisexual Una tendencia Que también ha sido Sostenida por otros autores Fue embajadora de la ONU Para celebrar El 75 aniversario Se convirtió en el personaje Y embajadora honoraria De la ONU Cuyo nombramiento Asistieron Linda Carter Y Gal Gadot Wow Esto no duró mucho Una petición Para que retiraran Su estatus Que salió adelante En los años 60 Wonder Woman Perdió temporalmente Sus poderes Así que abrió Una boutique De trajes a la moda Llamada Zona Grangish Village Ok Y esto fue en Nueva York Maxon O sea El creador de Wonder Woman Creía en el amor libre Y compartía con su esposa Elizabeth Y también psicóloga La misma amante Y una estudiante Llamada Olivet Bile Servió de modelo Para el artista Harry Peter Para los dibujos Originales La espada La espada de Wonder Woman Es mágica Que también puede dañar A Superman Severamente Los brazaletes Plateas de Wonder Woman Están hechos De los restos De escudo de Zeus De ahí que sean irrompibles Los brazaletes Son tan potentes Que han resistido Los rayos omegas De Darkseid Sin embargo En una ocasión La hija de Darkseid Lo rompió Con sus propios rayos omegas Bueno Nada es perfecto La terra de Wonder Woman Es tan fuerte Y tan afilada Que puede cortar a Superman Es una guerrera De muy alta experiencia En combate En lo que refiere Cuerpo a cuerpo Pocos mortales Ha logrado hacerle frente También ha derrotado Caceles Sin extremo esfuerzo Al mismo Superman En un combate Cuerpo a cuerpo Es de armas a tomar Y siempre busca La manera de solucionar Sin matar Pero si no queda de otra Tomará la opción letal Es una estratega Muy buena Si se trata de batallas Wonder Woman Ha demostrado también Ser débil A ciertas tentaciones Como lo que ocurrió En Injustice Cuando siguió al dictador Y corrupto Superman En una realidad Llamada Flashpoint Esta mata a Trevor De una manera cruel y sádica Con el látigo De la verdad Hablando de brutalidad Wonder Woman Mató a Billy Baxson O sea a Chazán Cuando era un niño En forma de niño Diana tiene un alto conocimiento De la historia humana De manera más profunda De lo que uno podría imaginarse Habla casi todas las lenguas De la tierra Y también De algunos de los dioses O sea Habla el lenguaje de Diosito Wonder Woman Provocó una guerra Entre los Atlantes Y las Amazonas Tras matar a Mera Mujer de Aquaman El látigo de la verdad Es un arma Cuasi indestructible Y ha sometido a muchos Seres de alto poder La fuerza de Wonder Woman No es suprema A la de Superman Pero con sus altos Conocimientos de combate Cuerpo a cuerpo Ha demostrado ser superior En combate Al punto de someter También a Superman Wonder Woman También ha enseñado Artes marciales A Superman Y le han sido útiles Siempre las necesitó Siempre he creído Que necesita aprender Artes marciales En la entrega De la Snyder Se ha demostrado Esto realmente es un verdadero Y repártenos Y repártenos Y síguenos En nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Instagram Y cuando aparezca Ahora en TikTok Esto fue todo lo que te pude dar Por ahora Hasta la próxima